¿Qué es el divorcio? La liquidación de la sociedad conyugal y en algunos casos hasta una pensión compensatoria para ti cuando siempre te has dedicado al cuidado de tus hijos. Aquí es donde debe estar tu atención, ponerte viva, sobre todo porque en ese difícil momento tus sentidos estarán nublados por la ira, el coraje, la depresión, el enojo, la simple sed de venganza que te pueden orillar a cometer un error. Como lo hemos dicho antes, hoy ya no necesitas comprobar ninguna causal para divorciarte, que eso no te preocupe, con tu simple voluntad basta. Pero lo que si tienes que proteger es a tus hijos, tu patrimonio y tu futuro. Ven con nosotros, somos especialistas y sabemos como ganar para ti.